Música Luego de la tempestad llega la calma, luego del momento crítico con el anuncio de la salida de tres jugadores de la Selección Colombia, entre ellos el Tigre Falcao, llegó la calma al seno del equipo. Los jugadores volvieron a tener contacto con la prensa ya pensando en el Mundial en serio. A puerta cerrada la Selección Colombia realizó la práctica de fútbol en busca de pulir detalles tácticos antes de su segundo amistoso en Buenos Aires, Argentina, frente a Jordán. Hay que tener en cuenta que hay excelentes selecciones, que tienen buenos jugadores, pero vamos a intentar llegar con mucha humildad. Después de superar un momento difícil con la salida de Falcao, Perea y Muriel, el grupo de 23 jugadores trabaja para ganarse un cupo en la nómina que jugará este viernes. Y la que posiblemente estará en 10 días en el primer duelo del grupo C. Con Dios por el privilegio que nos da de estar acá, ser parte de este gran grupo, de esta gran selección. Y bueno, día a día trabajando en mirar a lo que es el primer partido. Colombia cerrará su ciclo de preparación con el partido amistoso ante Jordán. Posteriormente se concentrará en Sao Pablo antes del debut ante Grecia el próximo sábado 14 de junio.